Que le pasó a nuestro amor, que poco a poco se muere Si para nosotros nos quiere, no te rindas, por favor Vamos a estar juntos forever, aunque el destino lo niegue Vamos a estar juntos forever, no te rindas, por favor Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una rosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas, por favor Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una rosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas, por favor Cada vez me alegra más de ti, mil días escasos Sabiendo, bebé, que te mienten Tú quieres saber de mí, sabiendo su intención La sigue en la corriente ¿Quién fue que por ti luchó? Te hizo el amor Solo contesta quién fue A todo el mundo en contra de yo Se sacrificó Repite quién fue Yo sé que es difícil cuando se habla de amor Quizá yo estoy puesto pero quizá tú no Sé que nadie va a darme lo que tú me das Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una rosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas, por favor Chiquita, llame pa' record со violenta,το, y al tifano Chiquita, llame pa' recorduos que me da이머내 tu Chiquita, llame pa' recordo de ti, milroads,höhe Cuando lleve misdias irajo de mi casa, te rindas, te rindas Chiquita